Una de las desventajas que tiene uno como vendedor, sobre todo en Mercado Libre, es de que si el cliente te alega o te dice, está en malas condiciones y tú sabes que el equipo se envió, porque se revisó, se reparó, se le dio servicio, se le hizo todo lo propio para que el equipo estuviera en condiciones operacionales al 100. Lo cual se describió obviamente en la descripción. Si me incomoda o si me parece una situación molesta, no por el hecho de la cantidad de dinero en la venta, no, realmente no fue mucho. Pero la postura que llegan a tomar a veces los clientes es de que, no, tu equipo no sirve, es de que, no, tu equipo te mete ruido, es de que mal funciona. Ok, estamos conscientes de que a veces las paqueterías no son demasiado cuidadosas, los llegan a lastimar. Me ha sucedido, me ha sucedido que los equipos cuando llegan al destino, llegan golpeados, llegan dañados, y entonces sí, con justa razón, vienen para atrás. Y bueno, pues tiene uno que revisar de nuevo el equipo, si queda bien, y si no, bueno, se desecha. Sí me han dañado las paqueterías algunos equipos, y pues bueno, se queda uno a veces sin equipo y sin dinero. Pero bueno, no pasa nada. En este caso, yo sí me encuentro un tanto molesto, porque el cliente sí se comunicó conmigo, me dijo que el equipo estaba metiendo ruidos, agotamos todas las instancias, según él, estaba haciendo las conexiones de manera correcta. Yo hasta este momento lo dudo, porque yo estoy creyendo, estoy pensando, de que él quería meter este equipo directamente a una consola. Y cuando se hace ese tipo de conexiones, sí se puede, sí es posible, pero hay tendencia a que metan ruido o a que metan home. Cuando quieres meter este tipo de equipos a una consola, hay que ocupar ciertas herramientas, como en algunos casos se ocupan cajas directas, o como les llaman direct box, ¿para qué? Para que las tierras que llegaran a surgir se pueden eliminar. O se pueden minimizar. Son herramientas básicas. Yo siento que por allí va la cosa. Obviamente nunca lo van a admitir. Cuando se equivocan o cuando la riegan, pues te van a decir, no, es que tu equipo está mal. Bueno, como tal, se le aceptó y se le devolvió íntegramente el importe. Pero a mí lo que ahora más me molestó es que efectivamente se corroboró lo que yo pensaba. El equipo ya me llegó. Aquí está, es este. El equipo se envió bien, le llegó bien al cliente y sí tuvo la precaución de empaquetarlo de la manera correcta. Llegó en buenas condiciones, también no llegó golpeado, no llegó lastimado. Inmediatamente lo saqué del empaque, lo conecté, se amplificó, se pusieron unos cassettes. El equipo está sano. Está intacto, está perfecto, tal cual se le envió. Entonces, ¿a qué le echamos la culpa ahora? Obviamente el equipo está bien. No se le ha hecho nada ahorita. Así tal cual llegó, acaba de llegar, tendrá unos 15 minutos que llegó. Solamente el tiempo que tardé en abrirlo. Y se probó. Se conectó. No está metiendo absolutamente ningún ruido, no está mal funcionando. Pero bueno, esas son las desventajas a veces de vender por Mercado Libre. De que si simplemente ya no lo quieren, o no lo saben usar, o no lo saben conectar el equipo, o sea, no tienen la humildad a veces el cliente de decir, sabes que la estoy regando, ayúdame. Y con gusto se le brinda la asesoría. Pero cuando de plano le echan la culpa a las cosas, pues ya ahora sí que no hay nada que hacer. Nada más dice, va para atrás y pues bueno, lo tiene uno que apechugar. Afortunadamente el equipo me llegó bien, está bien. Se va a poner de nuevo a la venta. Y pues bueno, ojalá que ahora sí llegue a las manos indicadas. Sí estoy molesto, pero a la vez estoy tranquilo. Porque yo sigo en mi misma política de honestidad, de vender equipos en buenas condiciones. Y aquí se está demostrando, ¿no? De que el equipo se envió en buenas condiciones, y llegó en buenas condiciones, porque así se mandó. Pero bueno, estos son partes de los bemoles de la vida. Y seguimos adelante. ¡Gracias! ¡Gracias!